Hola gente, acá estamos, venimos a retirar el nuevo rocker Red Fishing Al anzuelo, Lanús, muy buen lugar, van a ver las imágenes, espectacular dentro, tienen de todo Así que bueno, desesperado, así que vamos a entrar Mirá acá, están ahí esperando Estos son los modelos anteriores Son los modelos, son los modelos, tienen de todo 3,5 Puerto, con un cuerpo, con una mujer El opo sería lúbico, soy chiquito o qué El auto es el sur de la Luna, que suena a las lúbias ¡Vamos! ¿Eso le vamos a poner a Luchito o no a... No, a Luchito, a Luchito. ¿Vamos? ¿Vuelta? Queremos agradecer a Turismo y Macanas por el apoyo de siempre. Les dejamos contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia. Estamos yendo del Anzuelo con nuestro nuevo Gold Fishing, así que gracias Kevin por todo. Faltaba más, chicos. Explícanos qué tienen acá. Además de... Nosotros acá trabajamos todo lo de camping, pesca y náutica. Particularmente nos especializamos en lo que es náutica, pero bueno, todo lo que es camping, carpas placeras, reporteras, chifras, todo lo que es bolsa de dormir, tenemos una amplia gama de productos, así que están más invitados, chicos, acá de parte de nuestro compañero. Cuando quieran los esperamos. Tenemos las redes sociales, teléfonos, Whatsapp, todo para poder comunicar. Acabamos con todos los teléfonos. Aparte, ¿quién no conoce el Anzuelo? La cantidad de motores que tienen. Muchos años de trayectoria, llevamos más de 35 años en el rubro, así que somos una familia y están todos más que invitados a venir a pillar, no hace falta que compren. Los esperamos cuando quieran, chicos. Acá en la NUV vi un montón de motores, estuve filmando un poco la cantidad de motores que tienen ahí para la residencia. Tratamos, tratamos, tratamos de tener un poco de todo y como siempre aconsejar a la gente, ¿no? Tratar de que la gente se vaya contenta para que vuelva, nos recomiende y bueno, esto es una cadena, chicos. Ustedes saben que si hacen bien las cosas, siempre les va bien, así que nada, muchísimas gracias acá a nuestro compañero que adquirió un wave fishing que la verdad se lleva uno de los cajas más lindos, más rápidos, más fuertes y lo mejorcito que hay, chicos. Lo recomiendo. Vamos a probarlo, tiene de todo, tiene cuatro posacañas, ahora vamos a mostrar bien después todo lo que tiene cuando lleguemos y lo desembalemos, así que muchas gracias al anzuelo. Bueno amigos, ahora sí, llegamos a casa, estamos con el rocker wave fishing y le vamos a mostrar todo lo que tiene. Miren, ya en los lugares, en uno lugares en posacaña le metimos el palo con la GoPro, después vamos a ver si le adaptamos ahí un caño más para que entre más firme. Y no tenga tanto movimiento. Y ahora le vamos a mostrar bien todo lo que trae el caño. Tenemos una manija rígida en prueba, bastante buena. Acá con un cabo elástico viene la tapa de prueba. Acá seguramente voy a guardar el fondeo. Viene con una red de contención para que no se vaya para adelante lo que pongas acá. Ahora después le voy a mostrar la adaptación que le hice acá, la roldana para el fondeo. Bueno, acá como le dije, los primeros dos posacañas, en los cuales uno utilicé para la GoPro. Viene con unos apoyapié, que tiene estas trabas que son media frágiles, pero bueno, vamos a ver si aguanta. Después acá, en el centro tenemos una tapa con acceso al calla. Tiene muy buenos burletes. Acá tenemos para apoyar la carnada, para apoyar lo que agarramos acá adentro. Así que está bastante buena. El asiento rígido, que esto es lo más importante, para no rompernos todo cuando remamos. Que viene con esta traba, que es bastante complicada de embocar. Y se puede correr para atrás y para adelante. Acá tenemos dos rieles. Que son para apoyar, voy a ver si después le adapto algo para poner acá la GoPro. O cualquier otra cosa, se le puede poner la eco-sonda. Se podría también poner un posacaña, o dos posacañas. Lo que uno quiera. Después viene un cabo de vida, por todo el kayak. Acá tenemos los segundos, los tercer y cuarto posacaña. Este espacio para una lonchera o una caja de pesca, que está muy bueno, muy bueno. Creo que una de las cosas que lo compré es por los cuatro posacañas. Y por estos espacios que son espectaculares. Y acá atrás, bueno, un espacio más grande, bastante más profundo. También, o para el tambucho que viene, o se le puede adaptar un cajón o algo. Ahí atrás tenemos otra manija rígida. Está medio afloja, vamos a tener que apretar un poco. Y el tapón para vaciar el kayak en caso que entre algo de agua. La verdad está muy bueno. De este lado tenemos un sujetarremos. Que una de las cosas que para mí le faltan al kayak. Es otro sujetarremos de este lado. Como viene la mayoría de los kayak. Y el espacio y la caladura acá, como para que entre el remo y calce bien. Y no tenga este movimiento. Bueno, la mayoría de los kayak ahora vienen con una caladura ahí. Les quiero mostrar lo que armé. Este lado con unas roldanas, unos motones náuticos. Después seguramente le voy a poner unas atalonas acá. Y lo voy a agarrar acá de costado. Para que esta soga no quede tan cruzada por dentro del kayak. Pero bueno. Un cabo. Acá una argolla de acero inoxidable. Y en la popa, el otro motón náutico. Lo que hacemos con esto, es atamos el fondeo acá. Y lo llevamos para una punta o para otra. Queremos atarde de prueba. Vamos a la prueba. Queremos anclar de popa. Lo mandamos para la popa. Y anclamos de popa. Y si no, acá en el centro. Así pescamos de costado allá. Y pescamos mucho más cómodo. Sobre todo para el pejerrey. Para garetear. Para ir dejando ir las boyas. Y es mucho mejor pescar de costado. Yo acá le crucé un par de cabitos más. Que esto no trae. Se lo crucé yo para atar cualquier otra cosa que llevemos acá atrás. Estos cabos son elásticos. Lo mismo que el cajón de atrás. Pero bueno, la verdad está bastante bueno. Muy completo. Así que vamos a probarlo. Ahora lo metemos en el agua. Y probamos cómo es la estabilidad. Y cómo va uno sentado acá arriba. Que por suerte va más en seco. Al tener este asiento levantado de la base de calla. Bueno, ya lo tenemos en el agua. Acá en la pileta. Lo estamos probando en la piscina. Queremos agradecer a la gente del anzuelo. Que la verdad nos hizo un precio bárbaro. Por este kayak. Y bueno, probándolo acá. Vemos que el asiento es muy cómodo. Estamos sequitos. El acceso acá atrás. Está bastante bueno. Uno llega bastante bien. Lo hacía en prueba que es bastante incómodo. Pero bueno, hay que... Lastimarse un poco el culo con la consola central. Y bueno, llegar como uno puede acá. O ir moviéndose en el kayak. Hasta llegar a la prueba. El agua llega hasta el borde de los invernales. Fíjense. Pero como tenemos el asiento separado del fondo del kayak. Ya vamos todo sequito. La pala está bien agarrada. Y bueno, la posa caña bien ubicada. La verdad que... Ya está bastante bien. De estabilidad... Está ahí. Está ahí. O sea, al no tener tanta manga... No puede ser mucho más estable que esto. Pero... Vio bastante bien. Si nos inclinamos un poquito de más... Ahí ya... Corremos el riego de darnos vuelta. Pero bueno, hay que explorarlo en el río. Como siempre. Esto es lo que más me gusta. La posibilidad de ir con cuatro cañas. Dos atrás. Y dos adelante. Más que nada para ir al río. Una laguna, obviamente. Que en el mar no me voy a meter con cuatro cañas. Pero bueno. La verdad que está bastante bueno. En una voy a ver como engancho el mango de la GoPro. Y bueno. Eso es todo. Ahí vino mi hija. Vamos a meteros un rato en la piscina. Hola, alma. Saludá. Sacate el chimpete. Tirá un beso. Tirá un beso a la cámara. Tirá un beso a la cámara. Mi bebé tan linda. Y bueno. Y eso es todo. A disfrutar del kayak. Bueno. No te olvides de... Darle like. Suscribirte a Ciflipesca. Y activar la campanita. Nos vemos. No me olvides de ahí. No me olvides. No me olvides de mí. No me olvides. Y activar la campanita. No me olvides de activar la compra. Gracias por ver el video